La desgracia llegó también a San Pedro Tlaltenango, dos hombres murieron y dos más resultaron lesionados cuando el techo de esta iglesia evangelista se colapsó. Esta gente estaba trabajando ahí, eran cuatro de ellos, dos lamentablemente fallecieron. Estaban trabajando, haciendo una serie de obras y de trabajos ahí en el templo, pero ellos estaban haciendo trabajos internos en el templo. Tras la tragedia, de inmediato los cuerpos de emergencia iniciaron el rescate de quienes quedaron atrapados debajo de los escombros. Sin embargo, nada se pudo hacer por Luis Pérez Cervantes, de 64 años de edad, y Manuela Rieta, de 24, quienes perdieron la vida. ¿Y él venía a trabajar siempre acá? ¿Era la primera vez? No, primera. Ahora vinieron. ¿Era la primera vez que venía a trabajar? Creo sí. El otro está herido. ¿Ya se lo llevaron? Ya se lo llevaron. Mis hermanos estaban trabajando y uno de ellos se falleció. Por lo pronto la obra será suspendida y es que al parecer carecía de permiso. ¿La obra tenía permiso? No, 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 no tenía permiso. ¿No tenía permiso para hacerse? En mi caso, como presidente, no estaba enterado que tenía permiso. O sea, lo hacen clandestinamente, o sea, aquí se gobierna por sus costumbres. Yo creo que sí se va a clasurar, se va a clasurar. Este domingo, uno de los heridos que habían sido trasladados al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS ya fue dado de alta. Con imágenes de Ramses de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.